En su primera participación en el torneo de fútbol a Cefal de Barranquilla, la Escuela Real Sociedad de Valledupar se quedó con el título de campeón en la categoría Pony 2005. Son 19 jugadores en las filas de la Real, dirigidos por Jesús Amador, Jason Flores y Germán Hernández. A mí es una emoción muy grande ya, porque el primer equipo del departamento es el Cesar que detrás de este triunfo tan grande. En el Polideportivo de la Unión Autónoma se jugó una final apretada, pero los vallenatos lograron vencer 3 por 2 a la tradicional Escuela Toto Rubio del Atlántico. Los goles del triunfo fueron anotados por Sebastián Pérez, Benjamín Flores y César Zuleta. Este es un trabajo que se viene haciendo hace tres años con esos niños, y teníamos un buen grupo y logramos penetrar esas barreras que siempre nos dejaban eliminados. Con nueve tantos, Benjamín Flores se alzó con el trofeo de goleador en la categoría Pony. Muy feliz, emocionado, muy contento. Real Sociedad es el primer equipo cesarense en coronarse campeón del torneo acefal, que reúne a más de 80 escuelas y 1.500 niños de varias regiones del país.